Este espectáculo sencillamente apoteótico, sensacional, increíble, es una grita ensordecedora, son millones de colores de metros de banderas, azul y oro que están flameando aquí, sin parar. A las 4 y 10 de la tarde pasamos por el estadio y ya había gente esperando. Carlos Pecheval ya preparado para su comentario inicial de esta finalísima sensacional que Rosario, la segunda ciudad de la República, es escenario con miras al escenario de 1978. La gran fiesta del fútbol argentino está en Rosario y es una gran fiesta. Ustedes hubieran visto a la hinchada de San Lorenzo de Almagro, no son muchos, pero hacen ruido indudablemente, los hubieran visto pasearse alrededor de todo el campo de juego por los pasillos del estadio de New Soul Boys portando la bandera azulgrana y siendo aplaudidos por la hinchada de Rosario Central. Hasta ahora no estalló un solo petardo en esta cancha y ojalá que no estalle hasta el final del partido. Que esto termine con la misma alegría con que va a empezar y que esto termine, ¿por qué lo vamos a ocultar? Con la gran fiesta que todo Rosario espera, la consagración por vez primera de un campeón nacional. Se va restableciendo la calma, sí. También San Lorenzo de Almagro va a salir detrás de Rosario Central, al unísono prácticamente. Correcto, vamos a esperar a presencias centrales, oficiales. En estos momentos ingresa el Rosario Central, realmente una grita tremenda, una grita tremenda en el estadio que es el que la pierda la lucha. Entra Rosario Central, y ahí está, ese es el marco imponente de la gente que está luchando ya al conjunto de Ovia Sur. Entró Alberto Faresi, subcapitán, encabezando la fila de Ovia Sur, que está en el campo de juego. Entran los suplentes, entra San Lorenzo de Almagro, y escuchen la ovación también para los azulgranas. Son recibidos por la gente centralista inclusive, y los petardo son de la gente de San Lorenzo. Entran los azulgranas, los gauchos de abuelo al campo de juego. García Meijenda, un número 8 en cabeza como capitán de la fila. Y todo dispuesto, el lobo misionero, Rodolfo Fischer frente a la pelota, arco sur. Arco que va a controlar a Agustín Irust, arco del hipódromo, arco de la avenida Peregrini de la calle Cochabamba. Da la orden Bayromo, vio Fischer, entregó García Meijenda. Detrás a la pelota Roberto Telch, juega rápidamente sobre Chazarreta, un gran elemento, cruza línea central. Vascollman sobre la marca, prefiere ver el juego sobre el Glaría. Glaría, lanza el pelotazo largo, lo busca Fischer, ya está por derecha, lateral para Rosario Central, tribuna de madera. Toca oportunamente hacia adelante Telch. Lo busca Escota, entra en cara, se la juega Menuti, queda para tirar, tiró. ¡Gol! ¡Mica Lorentz! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo de Almagro! Escota en carones, una vaciló la defensa y lo vació a Menuti a los cuatro minutos. Está esperando a la pelota Poilo, marca Telch. Sigue llevando a Aldo, gran trabajador, va a apuntar al arco. Perfecto, pasa Gramajo, queda solo, el público se levanta, tiró. ¡Gol! 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 ¡Pical Lorente! ¡Gol! ¡Gol! Trayo central, Gramaco, 17 minutos, un tiro de razón, nada pudo a Pledinusca, jugada genial, culminada por el Chaco Pachagueño, 1 a 1. El pase medido de algo, pero voy al vacío que se estaba creando en la izquierda, permite a Gramaco recibir a la carrera, rematar bajo a un costado y decretar este empate. Y ahora sí, el partido está como al principio, puede ser central. Está colocado el don Pedro Poilo, marca Heredia, por supuesto, lo van a meter, lo esquivó, llega hasta línea de fondo, arrastra a sus adversarios, entra con más, tiró, ¡Gol! ¡Picalorente! ¡Gol! ¡Gol de Rosario central! ¿Quién lo gestó? Hoy, ¿quién lo hizo? ¡Colmán! A los 23 minutos, central que perdió 1 a 0, está ganando por 2 a 1, campeón hasta el momento, Rosario central. Pelota que nace en un tiro libre largo, corre Poy hasta la última línea, gambetea su marcador, echa el centro atrás para Colmán, que viene a la carrera, otro golazo. Rosario central, rumbo a la Copa Libertadores y rumbo al título. González en su campo, efectuó el lateral, da la pelota hacia delante, va a devolver ahora la pelota a Chazarreta, no lo puede hacer, lo hace finalmente Heredia atrás, recoge Colmán, autor del segundo gol. Ganaba San Lorenzo 1 a 0, gol de Escota, empató Gramajo y Colmán que lleva el balón, hizo el segundo gol, 2 a 1. Equivo a Arelia, gran acción, esquiva Ted, se acumula para Azur, seca el disparo, pega Reza, habilita perfectamente Gramajo, va a sacar el disparo de derecha, tiró, ¡palo! La pelota viene el palo, está a Batibirusa. A fondo San Lorenzo, muy bien quitado por Aymar, perfecta entrega de Poy, lo hace sobre Ramón César Bóveda, se le cruza Reza, lo cometió, avanza toda marcha, cuidado, está San Lorenzo adelantado, sigue atacando Bóveda. Lindo centro, carga Gramajo, sale Irusta, descolgó la pelota, el colibre, engancha Poy, tira zurda, tapó Irusta, otra vez Poy, le acomoda, gana esa área, se zambulle ahora Irusta. Y atrapó el balón cuando dio el pase perfecto a Colmán. Una jugada excepcional de Bóveda de Poy, del arquero de San Lorenzo. Estamos camino a la consagración del conjunto centralista, obtiene Colmán, avanza frente a dos jugadores, quitó la pelota, todo esto García Mejienda. Aplauso para San Lorenzo que no bajó la guardia, corre Panetti, la lleva Llana, se trabuca un poco con la pelota, la devuelve el corto, carga Promancio, está en el área, se lo va a jugar Benutti, se tira sobre la pelota y va fuera de la cancha. Rebota en Promancio y es córner, es córner para San Lorenzo en el último instante del cotejo. Viene el tiro de Quina, recibe Escota, se le cruza finalmente González y la vuelve, no, Landucci, y la vuelve a sacar fuera de la cancha. Otro córner, es para San Lorenzo, repetimos minutos finales del partido, se prepara para tirarlo el número 3, Russell, desde el jardín de niños. Central 2, San Lorenzo 1, está por terminar el cotejo, y en el córner se prepara Busto, salta en lo alto, Landucci, devuelve a Aymar, y en este momento termina el partido. Terminó, terminó el partido con un campeón, Rosario Central, campeón del Nacional, central, Rosario Central, campeón del Nacional, adelante los vestuarios, un espectáculo extraordinario en el parque. Esto es inolvidable, Marín, esto es cerrable, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la emoción de los jugadores, el público que incluso ha invadido, que nada tiene que hacer, ha invadido las instalaciones aquí en los camarines. En cuanto llegamos a una nota, la vamos a comunicar de inmediato. No sé cómo van a ser, no sé cómo van a ser, hay miles de personas en la cancha, una fiesta tremenda, un epílogo maravilloso, un comportamiento sensacional de la gente, la gente de San Lorenzo aplaude, los jugadores le han dado la camiseta a los hombres y al público, a los jugadores centralistas, le ganó Rosario Central a San Lorenzo, y va directamente a la Copa Libertadores. Un triunfo espectacular, Rosario Central, a la Bruna, los están desarmando, los ángulos sean por todos lados, Aymar, a Boga, a Puy, a todo el mundo. Aquí va Aymar, a Tarso, desnudo, parece Tarzán, que va a ver, anda, y la gente delira, y la gente sigue saludando, dando la vuelta olímpica. Es que hay 25.000 camisetas de central dentro de la cancha. El público sigue gritando, no se ha movido un espectador, escuche. Empeñen, no se ha movido un espectador, escuche. ¡Venga, Adolfo Cortáusola! ¡No se ha movido un espectador de la cancha! ¡Es una cruzadora. ¡Es una cruzadora! ¡De nada, de nada! Una noche hermosa, una noche de fiesta en Rosario, Rosario Central, campeón del Nacional. ¿Quién es que va a ser la policía de San Lorenzo allá? ¿Aymar? No, Landucci, qué sé yo, Landucci. La Vuelta Olímpica, un espectáculo que va a vivir en la mente de todos quienes hemos tenido la suerte de ver esto. La policía con toda corrección deja la invasión de la cancha, porque es la verdadera fiesta aquí en el verde del Parque Independencia. Rosario Central 2, San Lorenzo 1, campeón central adelante. Va a ir acá los camarines, aunque sin auriculares, porque ya es posible, dejando venir aymar un saludo para toda la lucha deportiva. Buenas noches, buenas noches. Bueno, aymar, esto no se puede acá estar, así que tenemos que estar en libertad, ahora se va aymar, nos lleva la marahonda a esto. Buenas noches, hasta luego. Gracias, gracias muchachos. Así como podemos, estamos haciendo alguna de las notas, lo imposible casi, para poder transmitirle aquí lo que están viviendo aquí estos camarines. Rosario está viviendo la noche de fiesta, que está celebrándose aquí en el Parque Independencia. Rosario Central 2, San Lorenzo 1. Y ahora lo tiene que sacar a Killer. Está como desvanecido Mario Killer. La policía tiene que protegerlo. Lo estruja, lo aprieta, se le sube de encima. Pues lo cuesta mucho, es un chiquito. Pide por favor que lo dejen Mario Killer a los vestuarios. En estos momentos la policía está despejando el campo de juego. Ganó el nacional Rosario Central. Adelante Camarines. Bueno, Marino. Sí, ¿qué tal hijo? ¿Cómo la va mi hijo? ¡Sale un campeón! En Santiago no pasan estas cosas, eh. Marino. Sí. Hoy me volví a sentir ídolo como el año pasado. Como siempre Roberto. Porque me levantaron en anda y gritaron todo, dale chango. Mire que hoy está completa la cancha y estoy contento por eso. Porque usted sabe que este año no anduve bien, pero son cosas de fútbol, hay bajones de jugador. Chao Roberto Artemio. Chao. Chao Roberto. Sí, tras la palabra de Gramajo, aquí apretujados en los pasillos de los camarines, prácticamente aplastados contra una de sus paredes, está Landucci con los auriculares colocados y por supuesto dispuesto siempre a hablar para imágenes deportivas marcando la diferencia. Amigo excelente, del T2, tengo usted muy buena noche. ¿Qué es señor Marino? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal Angelito? Sí, bueno, imagínese, sabe qué contento, qué alegría que estoy. Yo desde que empecé a jugar acá en Rosario Central es la alegría de mi vida. Y tanto yo como los demás compañeros que hemos nacido prácticamente en la vida de Rosario Central, imagínese cómo está este vestuario. Y aparte de eso estamos contentos porque la entrada de Rosario Central, que es muy sufrida, se está desahogando en este momento por las calles de la ciudad. Felices fiestas, Angelito. Bueno, chao Oscar, y será hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Y eso de Oscar me satisface muchísimo de un elemento como usted. Marino. Caballero. Aldo Pedro Puy ya está con los auriculares colocados aquí en el centro, prácticamente en el vestuario centralista, por supuesto atrapado como ya venimos diciendo por toda la gente que está colmando este camarín. Ya lo está saludando y por supuesto al mismo tiempo a la audiencia de Imágenes Deportivas. Bueno, ¿cómo le va señor Marino? Aldo, ¿cuándo comemos esos ravioles? No, no lo escucho muy bien Marino. ¿Cuándo comemos esos ravioles? Bueno, cuando usted quiera. Bueno, perfecto. ¿Qué tal Aldo? ¿Qué jugadas hizo? ¿Usted se acuerda cómo fue? Sí, ¿a qué fue tal vez? Bueno, yo creo que el primer tiempo fue un buen partido y estoy muy contento porque metí las dos pelotas de los dos goles centrales y puse dos pelotas más, una a la Nucci y otra al Chango, que fueron claras opciones de gol. Por el poder, por todo eso estoy muy contento. Además, la mayor alegría es porque yo creo que todo el equipo ya ha brindado una forma magnífica. Aquí estamos tal vez con el futbolista Auri Azul que le haya tocado bailar con la mafia durante los 90 minutos. Pues el capitán, el hombre que fue el primero en pisar el campo de juego en la noche de hoy y que festejó largamente junto a todos sus compañeros esta coronación de campeones nacionales edición 1971, Alberto Luis Fanesi. Saluda a toda la audiencia de Imágenes Deportivas por el pleno. A los oyentes de Imágenes Deportivas les deseo muy buenas noches. Hola Alberto. Adelante por favor. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va Marino? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Alberto? Como capitán le hago llegar aquí el saludo al señor Canter y que el auto está listo para ustedes. Bueno, perfectamente. Yo le agradezco mucho en nombre de todos mis compañeros. Este es un triunfo de todos, de todos quienes estuvieron a nuestro lado en momentos difíciles como lo que hemos pasado durante un tiempo ya superado, gracias a Dios. Es el triunfo de la honestidad, del sacrificio y de las ganas de hacer de todo este plantel excepcional que tiene el Club Atlético de Rosario Central. Hasta mañana Marino. Esa es la palabra de un capitán. 12 menos 5 de la noche del día en que Rosario Central, que le ganó 2 a 1 a San Lorenzo, se clasificó campeón del nacional. Señores, Rosario Central. Marino. Le ganó hoy a San Lorenzo por 2 a 1. Sí señor. Bueno Marino, la noche prácticamente nublada aquí en el centro de la ciudad. Es incalculable la cantidad de papelitos que están volando desde lo alto de todos los edificios céntricos de nuestra ciudad. Pero para que usted tenga un panorama más exacto de lo que está ocurriendo, nuevamente vamos al puesto móvil con Daniel Albanese. Adelante Daniel. Gracias compañeros. Estamos ubicados en calle Córdoba y Mitre. Y la alegría que se vive aquí es extraordinario. Miles y miles de personas con banderas, con globos, con paraguas, están celebrando esta gran conquista de Rosario Central, clasificado campeón nacional. Bueno muchachos, no sé cómo agradecerles lo que han hecho, lo imposible que ha sido la tarea y lo muy bueno que ha salido. Gracias.